Manama, poco menos el truco sin cuartida de vida Mi corazón también tiene que ser un viejo en tierra En el pecado, no lo puedo sabrán así En el pecado, no te logramos en la pared Pero no te logramos en la pared Pero no te logramos en la pared No te logramos en la pared No te logramos en la pared Todas las cosas de 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 la pared A veces, que a mi lado Tú me sientes Te escucho Muy feliz Si me dice que al decirme que soy pobre, no vuelves a sonreír. ¿Qué tal? Yo quisiera tener todo y con él no va a poner. Pero yo nací pobre y es por eso que no me puedes quedar. No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para amar. Si así tú me quieres te puedo creer, pero si no puedes ni modo de hacer. No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para amar. Si así tú me quieres te puedo creer, pero si no puedes ni modo de hacer. No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para amar. No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para amar. ¡Viva, viva, 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 viva!